¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me han alcanzado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mejor que nunca! Una entrega de armamento de camino. Cuidado, zona peligrosa. Uniento enemigo en la zona. No queda tiempo. Contrato de pirateo cancelado. ¡Voy a flanquear! Uniento enemigo. ¡Voy a flanquear! ¡Uo V de respuesta activo! ¡Barco máscara de gas! ¡Objetivo de recompensa en la zona! ¡Va! ¡Voy a flanquear! Posible enemigo aquí. ¡Pongo una mina! Uniento enemigo en la zona. Guardián hostil activo. ¡Coloca una mina! Uniento enemigo. ¡Sente! ¡Han lanzado una... ¡Voy a flanquear! Objetivos de recompensa destruidos. ¡Gran trabajo! Un compañero se redespliega. ¡Bien hecho! ¡Inemigo marcado! ¡Está avanzando! ¡Inemigo! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Zona peligrosa! Todo el pelotón está en la zona segura. Enemigo marcado. Aquí hay un enemigo. Un enemigo, aquí. ¡Va una barra eléctrica! ¡Me han alcanzado! ¡Tiro una granada! ¡En pie! ¡Aún te necesito! ¡Granada aturdidora lanzada! UOV de respuesta hostil encima. Banco marcado. ¡Contacto! Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros reducidos. Ojo con la retaguardia. Ojo con la retaguardia. Esto va a acabar. Voy a lanzar un... El gas se acerca Un pelotón está en la zona Me han dado Quedáis 25 unidades en activo Liquidación concluida Ajustando precios ¿Me has visto cara de enemigo? Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Llega un soldado enemigo Resurgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Entrega de armamento aliada Aguanta Estáis perdiendo terreno Vamos Todo el pelotón está en la zona segura Aquí hay munición de más imparable Coloca una mina Mosquito hostil en línea Nos lanzan una aturdidora ¡Mierda! 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 Coloco una mina Barco máscara de gas Así hay una mejora La chila de brindar La chila de brindar es aquí Ya está en camino No hay como pascara ¡Me han dado! Tu pelotón está llegando a la zona segura Solo quedáis 10 Podéis ganar Objetivo marcado Solicito misión de ataque Recibido, Fenix Son cuatro Estáis perdiendo terreno Vamos Marchad a la zona segura Impacto Dos fallados Aquí hay un arma personalizada Ataque de mortero aliado en marcha Objetivo marcado ¡Ataque de mortero aliado inminente! Ataque de mortero aliado en marcha Tiempo se acaba Terminad la misión Atención El resurgimiento ya no está activo Ahora No queda un solo objetivo Es una victoria completa Habéis acudido el avispero Vamos a traeros a casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!